La cama revuelta Ese es humo de naranja La venta se abierta En el espejo Encuentro tu mirada Hay besos en la ducha Ni pedo, ni nada Entre nosotros Como uno de metatrilatos No nos deja oler, no Mi mano se andó Y por la noche Por un cambio de postura Encuentro de la gracia Con la postura Lo mismo que había hecho de menos Lo mismo que este chaval de más Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape Lo que más quería Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape Si tú no te das cuenta Lo mismo que este chaval de más Si tú no te das cuenta Si tú no te das cuenta No te das cuenta El ruquir de tus toscadas, sentir por el pasillo Tu gato, caraña, en mi camisa Llevo tu aroma freso, y el rojo de tus labios Por el cuello, y entre nosotros Como no me está girando, no nos deja ordenar Mi mano se andó, y por la noche El cambio de postura, el encuentro de la araña Con la postura Lo mismo que el hecho de menos lo mismo El cambio de chaval de mar Tu no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más te quería Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más te quería Lloras que lloras, aquí tú tienes que llorar Va a llenar la cantiflora con aquella lacrimita Si va dejando que se escape lo que más te quería Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más te quería Y si tú no te das cuenta de lo que más te quería Y si va dejando que se escape lo que más te quería Por lo que más te quería Por lo que más te quería Por lo que más te quería Y si va dejando que se escape lo que más te quería ¡Gracias!